Buenas noches. Ha pasado un sistema frontal, ha dejado precipitaciones intermitentes en muchos puntos del país, del orden de 15 a 20 litros por metro cuadrado, dispersas en prácticamente todas las comunidades, pero sobre todo en el Tercio Norte. Mañana tenemos una pequeña tregua, altas presiones, pero luego viene otra borrasca que ya veremos dónde va a parar y veremos dónde acaba dejando precipitaciones. Luego les cuento qué es lo que nos espera para el fin de semana. De momento hoy lo que les decía, paso del sistema frontal, precipitaciones, lluvias en muchos puntos del país, unas lluvias que han sido algo más continuadas en el Cantábrico, han tenido más duración durante el día y han ido acumulando bastantes litros. Eso ha provocado que las temperaturas... Ya saben que delante de un frente el viento del oeste en el Mediterráneo hace que las temperaturas se disparen, por eso hoy las máximas estaban por encima de los 20 grados. Ahora veremos también algunos datos. Aquí tenemos el sistema frontal, es este de aquí. Detrás, lo que les decía, ha quedado el cielo algo más nublado en el Cantábrico, con precipitaciones más continuadas en esa zona, sobre todo en el Cantábrico Oriental, una situación clásica de paso de frente. En gran parte del centro peninsular ha habido chubascos dispersos y luego se han abierto claros y a última hora de la tarde el frente estaba llegando a la zona del Mediterráneo, lo que les decía, las lluvias entre los 15 y los 25 litros por metro cuadrado. Las temperaturas, las mínimas, no han mostrado demasiados cambios. Hemos tenido valores suaves en muchos puntos del interior peninsular, sin heladas. Sí que han estado algo más altas que ayer en el Mediterráneo, valores mínimos de 14-15 grados en la costa mediterránea, 14 por ejemplo en Tarragona, Castellón o en Alicante, o en Valencia, perdón. Esas mínimas de hoy van a ser algo más bajas. Mañana vemos el descenso, se nota que las heladas afectarán muchos puntos, sobre todo de la meseta norte, sobre todo y también en zonas elevadas, y el jueves seguirán descendiendo las temperaturas mínimas, especialmente en el interior peninsular. Máximas. Han bajado algo especialmente en el centro y oeste, donde la negociación será compacta por la mañana, no han podido subir tanto como ayer. También lo han hecho, se ha notado el descenso en el Cantábrico, 14 grados por ejemplo en Oviedo, Santander o San Sebastián, 12 en Bamblona y Logroño, 1 en Burgos, 13 en Madrid. En el sur, en cambio, se han mantenido suaves y en el Mediterráneo han ascendido incluso valores máximos de 24 grados en Castellón de la Plana o 22 en Valencia, 22 también en Tarragona. Las máximas mañana bajan en esta zona, la novedad será un poquito más compacta, entra viento del norte, la borrosa está muy cerca del Mediterráneo, con lo cual las máximas podrán descender. Pasado mañana se recuperarán algunos grados las temperaturas a mediodía, en gran parte sobre todo del centro y oeste peninsular. Tenemos el frente, no es un frente demasiado compacto, la borrasa está lejos de nosotros, el centro de la perturbación está al norte, hay un centro secundario pero no demasiado significativo. Este frente lo que va a provocar es la formación de una borrasca en el Mediterráneo, es una situación clásica, ahora lo veremos con el mapa de Isobaras. Lo más significativo o lo que nos va a dar un poquito más de chicha durante esta semana es esta masa de aire de aquí, es una masa de aire más fría que se va a descolgar. Durante los próximos días el anticiclón que está presente entre las dos borrascas se va a quedar un poquito más anclado sobre el centro de Europa y esa borrasca se descuelga. La bolsa de aire frío que la acompaña se va descolgando hacia el oeste de la península ibérica y esas borrascas bajas de latitud son las más difíciles de seguir. ¿Por qué? Porque si se colocan algo más al sur puede no llover prácticamente nada en la península, si se colocan en el Golfo de Cádiz puede llover en muchas zonas, sobre todo del centro sur y del Mediterráneo y si se aleja por completo pues eso, puede no caer ni una gota, con lo cual acabaremos viendo qué es lo que pasa. Mañana lo que les decía, formación de una baja en el Mediterráneo, al llegar el aire frío al Mediterráneo acaba formando circulación ciclónica, se acaba cerrando sobre sí misma y se forma una perturbación. Mañana el viento después del paso del frente a Recia, esperamos viento fuerte de Tramontana en el Mediterráneo Cantábrico. Con símbolos, Galicia con obesidad compacta al norte pero sin lluvia, hacia el sur más claros y con niebla, sobre todo por la mañana. Sí que lloverá en el Principado de Asturias, principalmente durante la primera mitad del día, el viento del noroeste, fuerza 3 a 4 y la cota baja después del paso del frente. El aire es más frío y la cota estará en torno a los 700-800 metros. Las temperaturas se mantienen frías, descienden de hecho un poco más las máximas, Oviedo hoy hablábamos de 14, mañana se quedará en torno a los 11 grados. La lluvia más continuada en el Cantábrico más oriental, como es habitual en estos casos, Guipúzcoa y la vertiente cantábrica de Navarra. La cota podría bajar esporádicamente incluso hasta los 500 metros, sobre todo a primera hora del día. Ese aire frío está penetrando de forma muy evidente en todo el sector. Cota incluso 500 también escasa, es posible que el viento lleve algo de nieve de cara norte a cara sur, pero nevar, nevar, nevaría sobre todo en cara norte. Las temperaturas también descendiendo de forma evidente en Cataluña y en Aragón. En Comunidad Valenciana y Región de Murcia, sol básicamente y bastante viento, viento fuerte del noroeste, ambiente seco en toda la zona. En cambio en Baleares, precipitaciones. La presencia de la borrasca dejará lluvias en gran parte del archipiélago. Cota 800 al final del día, viento del noroeste, fuerza 5 a 7, incluso 8 en las provincias más orientales. Y en principio en Canarias tenemos una jornada que sigue marcada por el sol, con algunas nubes en el norte, sobre todo más sol en el sur, que las temperaturas entre los 20 y los 22. En el resto de Europa sigue el ambiente frío en todo el este y las precipitaciones que se colocan en el Mediterráneo más occidental. Y los próximos días, lo que les decía, llega esa bolsa de aire frío, aquí la tenemos, se irá acercando hacia el oeste de la península ibérica y de momento los modelos indican que se colocaría al suroeste. Con esta configuración, ¿qué tenemos? Un pronóstico del jueves, jornada tranquila, con algunas nubes que llegan por el oeste. El viernes empezarían las precipitaciones, lo harían sobre todo por el oeste peninsular, arreciando en Andalucía, sobre todo en el suroeste. Y el sábado tendríamos jornada lluviosa, probablemente por el sur, aunque muy probablemente esas lluvias arreciarían también en el centro y en el Mediterráneo. Iremos perfilando el pronóstico en los próximos días. Ahora les dejamos con una punta y después un nuevo capítulo de Reinas. Buenas noches y hasta mañana. Gracias.